A continuación, los invitamos a conocer las condiciones meteorológicas de la tarde en cada una de las regiones del país. Empecemos por el Caribe, donde se estiman lluvias en la Sierra Nevada de Santa Marta, Córdoba, sur de Cesar y sur de Magdalena. Tiempo seco promete el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se espera nubosidad entre parcial y ligera durante la tarde. Las nubes irán poblando el cielo del Pacífico y podrían favorecer la aparición de lluvias en el centro y sur de Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca y norte de Nariño. Precipitaciones de diversa intensidad se anuncian en Antioquia, sur de Santander, norte de Boyacá, centro y norte de Cundinamarca, oriente de Huila, Eje Cafetero y Tolina. El tiempo seco se mantendría estable en la Orinoquía, donde además se calcula un cielo parcialmente nublado. En la región amazónica, las nubes y las lluvias se concentrarían en el occidente de Caquetá y Putumayo, así como en Amazonas, Guaviare y Baupés. En el occidente de la capital podrían experimentarse algunas precipitaciones, mientras que en el resto de la ciudad se anticipan condiciones secas. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Antioquia por creciente súbita en el río Munindó. Varias familias resultaron damnificadas en la población de Bartolo. Atención a las crecientes en el río Negro y algunos de sus afluentes ubicados en Cundinamarca. Máxima alerta se emite en el departamento de Casanare por probables incendios. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, en Los Andes, Meta y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.